Si la yapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rogada Y luego no tiene entrada Y hace la de no escuchar Que ya en el tramo Esta siembra de segunda De Cal puede hacer de tu campo el más taquillero del año Porque rendimientos inesperados son resultados de película Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda Estreno en tus centros de servicio Monsanto Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200 Teléfono 03388-423111 Y 423222 General Villegas, Buenos Aires Publicidad exclusiva para la República Argentina www.pecal.com.ar Bien, seguimos en este Hablemos de Campo Vamos a dialogar, como se lo decía antes del corte Con la ingeniera Marina Justo Con la señora directora de producción De la Municipalidad de General Villegas Marina, entre todo, buen día Hola, buen día Horacio Como siempre, tan atento de invitarme a tu programa Bueno Justamente Como el título lo indica, ¿no? Producción Menudo desafío Digo, contanos un poco Este, ¿qué es lo que se plantean por delante? Bueno En realidad, vos ya me conocés Como trabajo Vos bien lo dijiste Que estuve al frente de la Escuela Agraria Mucho tiempo Sigo trabajando en la escuela Pero bueno, ahora desde otro lugar En la Secretaría de Producción Por supuesto que tengo muchos proyectos Muchos lineamientos La propuesta que me hizo el Intendente Fue muy atractiva Así que, bueno Ya inmediatamente me puse a trabajar Junto con el equipo que tengo Que me acompaña Que vos ya sabés Que a mí me gusta trabajar en equipo Hemos delineado Una serie de cosas Que desde el otro lado Que también soy productor Sabés que muchas veces uno lo ve Entonces decir, bueno Ya que me toca estar de este lado Poder cubrir con esas demandas Que tenemos los productores Y cuando hablo de productores Hablo de productores a todo nivel En realidad la Secretaría Es una Secretaría de Producción Promoción y Medio Ambiente La cual es algo muy abarcativo De todo lo que es sistema productivo Y que no solo va a involucrar al campo Sino que de una forma u otra Siempre está relacionado con el campo Pero no olvidarse De los pequeños productores Y de los microemprendimientos O sea, todo Cuando se hizo la planificación De la Secretaría Tuve en cuenta Un montón de cuestiones Que me parecía Que estaban sumamente relacionadas Y que por ahí Hay que fortalecer siempre Aquellas cosas que Cuestan más Y que son más difíciles De entrar en el ruedo Digamos Entonces Esta Secretaría Que no se puede desglosar Tan por ahí Como queda como fraccionado Promoción, producción, medio ambiente Yo creo que está todo relacionado Y los ejes de trabajo Por supuesto Son los ejes que tiene El gobierno municipal Y en lo que me toca a mí Voy a trabajar En lo que es buenas prácticas O sea, buenas prácticas agrícolas No solamente esas Sino todas las buenas prácticas Que tienen que realizar Que tenemos que realizar Digamos Todos los pobladores En función de algo tan simple Como la calidad de vida De todos los que habitamos El mundo Porque hoy el mundo Va hacia ese lado Marina Decías recién Producción Promoción Medio ambiente Digo Vamos por pedacitos En lo que tiene que ver Con producción Siguen por supuesto Siempre con la idea De darle apoyo A aquel pequeño Microemprendedor Pibe que está arrancando Digo ¿Piensan De alguna forma Reflotar Remontar Esta Bueno En algún momento Usanza Que hubo De apoyar La gente Con algún equipo Menor Con algún Pequeño Crédito O Encaminar A la gente Para que se arme Una carpetita Y puede ir al banco ¿Cómo arrancar? Digo Cuando una persona Está arrancando Por ahí Si lo han pensado Dar esa logística Que a veces Cuesta tanto Inclusive capacitar Como lo han hecho En otros momentos ¿No? Si Bueno En realidad Lo que te iba a contar Un poco En producción Lo tengo Medianamente Dividido En producciones Mayores Por decirlo De alguna manera O extensivas Y producciones intensivas Y lo cual Van por caminos diferentes El tipo de ayuda En función De las necesidades Así que estamos evaluando Seguir Con la práctica De los microcréditos Y apoyar Digamos Todos esos proyectos Pero a su vez A través de líneas Que seguramente Van a venir De nación Y de provincia Poder canalizar Proyectos Que tienen que ver Con esto Con el desarrollo El desarrollo productivo Y ayudar a la gente A cambiar Su manera de pensar O sea Rever Su sistema productivo Hacerlo más rentable O sea Hay un montón De caminos Y un montón De cosas De pasos A seguir Y por supuesto Que los vamos a acompañar Desde la capacitación Capacidad Claro Exacto Vos sabés bien Que mi fibra Es la educación Y yo creo que sin educación No hay país No hay desarrollo Así que Va a ser fuertemente El acompañamiento La capacitación Y por supuesto Que yo siempre digo Que primero hay que educar Para después poder sancionar O decir Esto está mal No es mi idea Ir contra La producción Que está habitualmente La gente acostumbrada A hacer Lo mismo Con las buenas prácticas En realidad Cuando uno hace Las cosas mal En general No hay una intencionalidad Pero todo es perfectible Claro Entonces El tema de capacitar De concientizar De ayudar Y bueno Por eso te decía Que por ahí Las necesidades De los pueblos Más que nada O de la gente Generalizando La gente del partido Tiene otro tipo De necesidades A veces son económicas A veces son De capacitación A veces son De acompañamiento Y ayuda A generar un proyecto Con lo que ya tiene Entonces Esa es la idea Lo estamos ordenando Lo estamos Y bueno Con lo de microcréditos Se sigue Con lo de los microemprendedores Por supuesto Que también Es más Tenemos muchos proyectos Por eso te digo Que estamos Hace muy poco Que tomé contacto Con la secretaría Y la verdad Que hay mucho Para trabajar Hay un equipo De gente muy bueno Que me acompaña Que me va a acompañar Y la verdad Que ya te digo Es la idea Trabajar para todos De manera Focalizada En aquellas necesidades Que tengan Que gran parte Ya están relevadas Y bueno Ir para adelante Con toda la cadena Digamos Con todo Abarcar todo Lo que más uno pueda Para no dejar Ningún aspecto Que quede suelto Y librado Que digan Y pero no Bueno Y siempre atentos Ya te digo A este rumbo Que tiene el mundo Que es cuando uno Tiene una situación No me gusta mucho Decir problema Porque la situación Problemática Parece que siempre Es negativa Y a veces no lo es Es para sumar Tener una visión integral De decir lo ambiental Que no lo podemos Dejar de lado Obviamente Pero también lo social Ambiental Social Productivo Y económico Siempre esa visión Holística De esto Que es una situación Porque muchas veces Por irnos detrás De una De estas variables Desajustamos otra Que es tan O más importante Marina Por ahí las necesidades Digo De algunos lugares Específicos Del norte Del partido Son un poco Distintas De las que Hay por acá O por ahí Son hacia el sur También un poco Distintas O hacia el oeste Un poco distintas Digo por ejemplo Suponte Cuestiones que tienen Que ver con Tambo Cuestiones que tienen Que ver con Pequeños productores Por ejemplo Hoy en día El ovino Ha vuelto Nuevamente Al ruedo A la explotación Y guarda Que hoy Crear ovejas O cerdos No es un desafío Menor Cuesta mucha plata Hoy estamos hablando Casi de que te cuesta Una vaca vieja Lo que te está costando Una chancha O lo que te está costando Una oveja Digo Capacitar desde ese lugar Y por ahí a lo mejor Porque no ir al terreno Digo Que no vengan a Villegas Al primer piso De la municipalidad Como siempre Sino Por ahí digo Ir a los pueblos Y ver La necesidad propia De ese lugar Y a lo mejor Usar las cooperativas O usar ese tipo de cosas Que en algún momento Se ha hecho esto Digo Han pensado por ahí La cuestión Sí, por supuesto Ya estamos armando Un cronograma De visitas A los pueblos Que prontamente Yo calculo Que ya para mañana Mañana no Para el lunes Lo vamos a tener listo Y bueno Vamos a hacer visitas A cada uno de los pueblos Pero bueno Eso lleva un trabajo previo Porque no es decir Bueno, voy a tal pueblo En realidad Es organizarse Ver la necesidad Claro Con los delegados Para ver Y estar preparado Para dar una respuesta Que no sea meramente Una visita Sino que sea Algo Digamos Previamente Trabajado Para poder ir Y que el tiempo Sea aprovechado 100% Porque nosotros sabemos Cuáles son las necesidades De los pueblos Y para ir realmente En una primera aproximación Con algún tipo de respuesta Y con respecto A lo que vos decías De las nuevas producciones Y por ahí Y por ahí el interrogante De la gente ¿Qué va a pasar Con esto? ¿Van a sacar tal cosa? ¿Van a poner tal otra? Bueno Lo mismo que te decía La idea es trabajar Por supuesto Siempre en función De la normativa De... Yo en el cole decía Esto no lo digo yo Lo dice la ley O lo dice la normativa Entonces siempre El asesoramiento Va a ser en función De lo que debe ser Y eso me gusta decirlo Porque también estamos Trabajando en eso De ordenamiento Por ahí De poder acompañar A la gente En decir No, mira Si vos te ordenás Con todo lo que tenés Podés producir mejor Y podés tener Muchas ventajas En cuanto a lo que hace A tu calidad de vida Entonces Eso es muy importante Conocimiento Conocimiento en especialistas En las distintas áreas Bueno Desde Tu posición De estar en la educación Y básicamente En una escuela agropecuaria Como la nuestra Que es un ejemplo En la zona ¿No? Digo Suponemos que Para bajar línea Hay mucha Y digo Supongo que En las distintas áreas Inclusive Conocés demasiado especialista Y aparte de eso Tenés Supongo El apoyo A nivel Gobierno Para poder decir Bueno Vamos a ir encarando Las distintas áreas Y las distintas necesidades Porque no es un todo ¿No? Vale decir A ver Mañana se nos ocurre Todos van a capacitarse Y vamos a ser cerdo Digo ¿Por qué? No, no, no Para nada No va a ser un lechero A Bunge O a Charlone A intentar Meterle este Dentro de la cabeza Porque te van a decir No, todo muy bonito Pero mire Yo hace Tres generaciones Que hago esto A mí me interesa Digamos así Perfeccionar Por ejemplo ¿No? Lo que estoy haciendo Como una forma De que me vaya mejor ¿No? Por eso es lo que te decía Perdón Y no todo el mundo Tiene la opción De entrar En esto que nosotros Llamamos Los que en algún momento Hemos tenido que ver Con el sistema educativo La educación formal ¿No? A veces No nos dan los tiempos O las edades ¿No? No, sí Por eso te digo Que en cuanto a esto Que te digo De detectar las necesidades En función de lo que La gente ya está haciendo Decir bueno Cómo nos podemos acercar Cómo podemos ayudar Cómo podemos para esto De pensar el sistema productivo De manera tal De estar dentro De la normativa Que sea rentable Que sea sustentable Y sostenible Porque muchas veces Esa familia Se sostiene con eso Y a través del tiempo Y es un negocio familiar Y bueno Esa es la idea Y que sea sustentable Que tiene que ver Con esto que yo te decía Del cuidado del ambiente Del... O sea Todo tiene que estar relacionado No podemos dejar Ningún eslabón Digamos Suelto Y con respecto a la educación Y yo que La escuela agraria Está en mi corazón Por supuesto Que todo lo que se pueda hacer Con la escuela Y en la escuela Va a ser Porque yo creo Que a través de la educación No solo con la escuela agraria Sino con la escuela técnica Con todas las escuelas Del partido Hay líneas Para trabajar Con las escuelas Y bueno Ya lo vamos a ir Ya lo vamos a ir anunciando Un pequeño comentario Yo recuerdo años A Tal vez unos 10 atrás Este Ya hemos andado Con esto bastante Recuerdo que Sociedad Real Federación Agraria La misma escuela La municipalidad El municipio Desde tu secretaría O desde la secretaría Que hoy representás Se armaban Por ejemplo Cursos para gente De capacitaciones En pulverización En siembra En distintos manejos De corral Buenas prácticas Etcétera Digo Volver un poquito a eso Por lo mismo de siempre Hay gente que se queda Fuera del sistema Hoy máximo Y con la falta de trabajo Entre comillas Que hay Lo que no falta Es trabajo Lo que falta Es gente capacitada Por ahí Entonces por ahí Un pequeño curso A veces intensivo Bien dado Bien encaminado Puede llegar a meter Gente dentro del sistema Que a lo mejor Va por su segundo Tercer trabajo Y que por ahí Verdaderamente Uno lo que anda buscando No es un problema Sino una persona Que sepa lo que está haciendo Para que entre rápidamente Se integra el sistema Y de esa forma Poder mejorar Lo que uno está haciendo Porque a ver Hay que mirar Las dos partes Hay que mirar Aquel que conchaba Aquel que busca El empleado Pero también Necesito un empleado Que no me rinda Entre comillas Sino una persona Que sepa lo que está haciendo Y que no me complique El sistema Entonces por ahí Nos encontramos Con ese pequeño problema Que hay gente Que a cierta edad De la vida Le falta Tiempo Le faltan Las ganas Le falta lo que fuere Para meterse A la educación formal Y por ahí Bueno Estos cursos Nivelan ¿No? Y a lo mejor Por ahí Están pensando También en algo de esto Sí Por supuesto Cuando te decía En función De las necesidades La capacitación Y el acompañamiento Tiene que ver con esto Y también con la satisfacción De una persona De saber Que lo que está haciendo Está bien Y está avalado Por algo que él estudió O que realmente Lo aprendió Porque quería Porque le gusta No solamente Desde el punto de vista De la empresa Que contrata una persona Sino con vos Como satisfacción personal Que eso es muy bueno Por ahí También No sé Si todavía Lo estamos desarrollando Es un programa En el cual Vamos a Convocar A los jóvenes Que tienen decidido No ir a estudiar Por distintas razones Con los cuales Vamos a trabajar Para crear Digamos Estos cursos O emprendimientos Que tienen que ver A veces No solamente Con el sector agropecuario Sino con otro tipo De producciones Que también son valederas Y bueno Vamos a ver En función De las necesidades Vos sabés bien Que hoy La inmediatez De los jóvenes Hace que nosotros Nos tengamos que adaptar A esas cosas Y por ahí Ellos son los que Nos dan El puntapié inicial Para poder ordenar Para poder organizar Distintas capacitaciones Pero ya te digo Muchas veces Va a surgir De las propuestas O de las necesidades Que tengan los jóvenes Y que queden incluidos También en el sistema Que no sea solamente Decir Y no Yo que voy a hacer No Si podés Y mucho Primero porque pasaste Por la escuela secundaria Que es obligatoria Y tenés una preparación De base Y si tenés ganas De hacer algo Si no estás decidido Por ahí también En función de eso Ofrecer un abanico De posibilidades Para que puedan desarrollarse Y ya te digo El desarrollo personal Debe ser una de las cosas Más importantes Que uno tiene en la vida ¿No? Marina Otra de las áreas Si vaya área ¿No? El último tiempo Está en auge Está en la boca de todos Nos decías Por ahí te toca El pedacito de medio ambiente Digo ahí lo tenés A Silvio Que lo he visto Anda por otros medios Por ahí Explicando específicamente Su pedacito Lo que tiene que ver Con medio ambiente Digo Nos debemos Una ley de medio ambiente Nos debemos Una ley de ordenamiento Y que a lo mejor Va más allá Por ahí De los fitoquímicos Porque También tiene que ver Con la basura Tiene que ver Con todo Es un área gigantesca Muy grande Muy muy grande Por eso te digo Que esto abarca todo Y más que nada Lo que tiene que ver Con el medio ambiente A mí lo que más me preocupa En este sentido Es la salud pública Porque también La doctora Riad Están haciendo la campaña Del dengue Y bueno Ahora próximamente Estamos con la Mesa de zoonosis Desde la cual Se van a tratar Todos los temas Ya te digo En función de la salud pública Y cada uno De los invitados Y cada uno De los organismos Que representamos De alguna manera El cuidado del ambiente Y de lo social De lo productivo De lo económico Cómo estamos Interviniendo O qué cosas Hacen falta O en qué Digamos Cuestiones Hay que avanzar Pero siempre En función de la salud pública Que es lo más importante Y después Bueno Por supuesto Que el medio ambiente Es muy abarcativo Y tenemos también Proyectos En cuanto Al acompañamiento De la gente Para cada vez Avanzar Estamos en lo que es La separación De los residuos Estamos trabajando Con Silvio En lo que es El vivero Y municipal Que queremos Bueno Pero ya te digo Es muy abarcativo Es muy grande Hace muy poco tiempo Y en poco tiempo Hemos avanzado muchísimo Así que La verdad que Sí Hay muchos puntos Que son Demasiado Como Digamos Estratégicos La gente está muy asustada Yo creo que Hay mucho Mucho desierto Que yo siempre digo Tal vez Si yo no tuviera La formación de base Que tengo También tendría miedo Pero creo que Ese miedo se va Cuando hay una responsabilidad Hay una responsabilidad Como te digo Que yo quiero Digamos Llevar tranquilidad A la población Que si hay cosas Que se están haciendo mal Se pueden corregir Pero como te dije A un principio Antes de sancionar Hay que educar Y hay que ordenar Entonces Esa es la idea Ordenar Educar Y después vemos El que hace las cosas mal Bueno Ya sabemos como es Hay una normativa Para aplicar Pero lo más importante Es que todos sepamos Que hay una manera De hacer las cosas bien Vos que compartís Conmigo la formación Sabés bien Que nosotros Somos uno De los que más Queremos preservar El ambiente Porque es nuestro sustento Nuestro sustento De vida Y no solo nuestro sustento Sino el del mundo Entonces Que sería Ir contra la ética Profesional Hacer algo Que atente Contra el ambiente Y más todavía Contra la población Contra la salud De la población Y bueno La verdad Que ese es el sentido Que yo Quiero transmitir Y que con Silvio Ya lo estamos trabajando Con ese sentimiento De todo lo que se hace Es por la calidad de vida Marina Llegó el tirano Se nos terminó el tiempo Bueno Este No La idea Fue una primera aproximación De esta cuestión Este Suponemos que Habrá otras Este Total De cualquier forma Ustedes están arrancando Temprano Así que arrancamos por acá Este Charlando un ratito Con nuestro público Luego lo va a poder ver Por stream Este La gente La estamos tratando De acostumbrar A la mañana Este Luego te vamos a pasar El link y demás Yo tengo una página Villegasaro TV Donde allí Este Publicamos Este tipo de De videos Para que la gente Los mire Este Los revea Invita a la gente Están en la secretaría Que está En primer piso Del Del Palacio Municipal Este Bueno Nada Están a disposición Y bueno Ante inquietudes No Este No es ni más ni menos Que un programa de radio Este Es una Vuelvo a decir Una primera aproximación Y la idea es contarle al resto Qué es lo que están haciendo Este Y Y bueno Para charlar en extenso Por ahí Este Los van a encontrar ¿No? Sí Por supuesto Nosotros estamos abiertos 100% La verdad que las chicas Que trabajan ahí conmigo Son una barbaridad Tienen Todo muy organizado Me encontré con un lindo equipo De trabajo Y bueno Estamos arrancando Ya te digo Y con mucho Con muchas ganas Y lo mismo en los pueblos Ya te digo Estamos organizando Para hacer visitas Y igualmente Si la gente anda por acá Por Villegas Y se quiere acercar Pero la idea es Nosotros ir a los pueblos Nosotros acercarnos A los productores Así que en breve Vamos a estar Visitando los pueblos Del partido Acá nos dice Patricia Casero Hoy 9 de la mañana En la plaza principal Feria de la tierra Para la mesa Que nos acordemos De esto Así que bueno Van a estar Sí Sí, sí, por supuesto Ahí Patricia Agustín Nos han invitado Porque bueno Estamos trabajando Medio juntos Digamos Uno aporta una cosa Otro aporta otra Y la verdad que Bueno, no A mí me gusta Me gusta mucho Como la feria De los emprendedores Que también Por ahí tenían miedo Y cómo vamos a seguir Por supuesto Que lo que está bien Se va a seguir haciendo Y se va a seguir potenciando Y mejorando Así que Todo va a seguir Y está bueno Comer sano Producir Sí, por supuesto Sano Orgánico Sobre todo Y hay una Detalle El fato en casa Que por ahí hay gente Que tiene acá Inclusive Algunos tienen huertas En el patio Muy prolijas Donde hay gente Que inclusive Puede ir y cortar En verde Lo cual te genera No desde el punto De vista económico Un lío Sino al revés Te genera un valor agregado De decir Sé lo que estoy comiendo Lo estoy viendo Así que bueno Ojalá que esto siga Y cada vez se haga más grande Porque es otra De las áreas Que Villegas Hace mucho tiempo Arrancó con el INTA Que el municipio Está presente En esto Y está Y está muy bueno Darle lugar A toda esta gente Que aparte Es un medio de vida Sí No por supuesto Y ya te digo Yo vuelvo siempre Al sentimiento A lo social Digamos Al sentimiento De decir Tengo mi huerta Y estoy produciendo Sé lo que como Y la satisfacción De ver Donde ver Digamos Eso Más allá De lo económico Que sí Por supuesto Repercute Y bueno Nada La verdad Que muy contenta Muy contenta Con muchas ganas De trabajar Y por ahí Tengo tantas demandas Y vamos a tratar De atender Todos los casos Y te vuelvo A repetir No es solamente Productivo En función De la producción Vegetal Sino De todo tipo De producciones Por eso La feria De microemprendedores Que no necesariamente Son productos Relacionados Directamente Con el campo Sino que vamos A seguir Y vamos a potenciar Y estamos abiertos A todos los emprendimientos Y acompañar Desde la secretaría Todo lo que Lo que sea productivo Para Villegas Y lo que sea aprender Y no solo Desde lo económico Sino desde la satisfacción De mucha gente De poder generar Su producto Y poder comercializarlo La ingeniera Marina Justo La señora secretaria De producción Promoción Y medio ambiente Bueno enorme El cargo Pero lo cierto Que gracias Marina Y bueno Nada Nosotros seguimos En Hablemos de Campo Ya terminando La semana Terminando el de hoy Te agradezco Por supuesto Nuevamente Y estamos abiertos Vos sabés Estos micrófonos Siempre los disponen Para lo que quieran contar Lo que quieran decir La idea nuestra Es tratar de llegar A la mayor cantidad De gente que se pueda Y a veces Desde los medios Lo que solemos hacer Por lo menos Desde este programa Lo que solemos hacer Es esto Servir de nexo Entre ustedes Y los productores Así que nuevamente Gracias Bueno Horacio Gracias a vos Y bueno Nada Yo también estoy Para la audiencia Seguimos en Hablemos de la audiencia Segunda Decal puede hacer De tu campo El más taquillero del año Porque rendimientos inesperados Son resultados de película Elegí la alternativa Más rentable Para tus siembras De segunda Estreno en tus centros De servicio Monsanto Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria Ruta Nacional 188 Kilómetro 362-200 Teléfono